¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un nuevo vídeo. Muchas gracias a todos por seguirme y por estar al pendiente de los vídeos que estoy subiendo en este nuevo canal de YouTube. En esta ocasión les mostraré algunos de los sitios que pueden conocer si deciden visitar la ciudad de Saltillo. Sin más ni más, ¡comenzamos! Para llegar a Saltillo, nosotros viajamos desde Cancún a Monterrey y de ahí en coche para llegar a nuestro destino. Si viajas desde la Ciudad de México, podrás encontrar un vuelo directo y sin escala hacia Saltillo. De Monterrey a Saltillo son aproximadamente 50 minutos, pagando una caseta de 121 pesos. Saltillo fue fundada en 1577 y su centro histórico comprende la mayor parte de las construcciones antiguas que encalanan actualmente la ciudad. La catedral inició su construcción en el año de 1745 y su torre es una de las más altas del país. En el centro se encuentra también el Palacio de Gobierno, el Casino de Saltillo y el Recinto a Juárez. A unas cuadras del centro se encuentra el Museo de las Aves, situado en el antiguo Colegio de San Juan Nepomuceno. Es único en su tipo, ya que alberga más de 3.000 ejemplares que representan el 73% de las especies mexicanas. El costo actual para ingresar es de $55 a $75 pesos. Inaugurado en 1999, el Museo del Desierto se ubica en el nuevo Centro Metropolitano de Saltillo. Este museo cuenta con una amplia colección de fósiles, plantas y animales del desierto mexicano. El costo actual para su ingreso es de $145 a $225 pesos aproximadamente. Aproximadamente a una hora de Saltillo, sobre la carretera que va al ejido Epólito, del municipio general Cepeda, podrás apreciar las majestuosas torres eólicas. Los proyectos eólicos contribuyen al desarrollo de energías renovables, como una propuesta alternativa para reducir el uso de combustibles fósiles. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No se olviden de seguirme, darle like y activar la campana de notificación. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.